Vámonos con otro tema, Pedrito, ay mi Pedrito, ay mi Pedrito Sola, ya ves que Pedrito Herrera, como Carolina. ¿A poco? Ya ves que habla de moda ahora. Ah, pues mira, es que esa es la nota, resulta que mi Pedrito Sola publicó varios mensajitos, ay el tío Pedrito, dice, sé que soy muy mayor y que mis ideas son arcaicas, pero no soporto que los hombres, me encanta que primero se justifica, ¿no? Sé que soy mayor. Ah, sé que soy mayor, muchachos. No, no tanto, Pedrito, no tanto. No, no, no tanto, está más grande Chabelo. Está más grande la mamá de Thalia. Ándale, y que mis ideas son arcaicas, pero no soporto que los hombres no usen calcetines con traje, ¿ok? Corbata y zapato bostoniano, tal vez con tenis, pero tampoco me gusta usar el traje con tenis, ¿ok? ¿Quién inventó esa moda? Dice Pedro. Tal vez Armani o algún modista afamado se le ocurrió y vistió a unos modelos muy jóvenes y muy guapos y en verano, pero aquí en la gran... Lo mismo pasa con el corte de pelo a la Cristiano Ronaldo. Oye, pues que no le molesta Pedrito, yo creo que ya le va a demolestar que hasta respiremos. Yo ya me sentí mal por mi corte. Pues, pues si te ve Pedrito sola te va a criticar. Mira, a muy pocos les queda y hoy todos quieren ese corte. Como siempre creo que la moda de lo que te acomoda. Es mi opinión. Con todo respeto. Con todo respeto, con toda paz, pero son... Pero a ver, es que lo primero que dicen, no soporto los hombres que no usen calcetines con traje. Ajá. Corbata y zapato bostoniano. Ajá. O sea, para ponerte traje tienes que usar calcetines. Calcetín. Corbata y zapato. O sea, que le molesta cuando Ricky Manjarres no lleva calcetín. Oye, pues bisoño... Ay, bisoño tampoco muchas veces no lleva calcetín. No lleva calcetín. Si es cierto, entonces le ha de enojar a Pedrito, ha de enfurecer por dentro. Con rabia ha de estar mi pobre Pedrito. Ay, Pedrito. A ver, yo digo, a ver, vamos a ser muy claros. Es la abuelita de Talía. Gracias, Sol Mora. Que diste la mamá de Talía. No, ya murió. Este, hay que ser claros. Hay que ser claros. Pedro, que nos valga madre como se ponga todo mundo. Es lo que se vistan. Ya. Es en serio. O sea, si el producer un día quiere ser Daniela Romo y trae su cabello hasta... Pues allá a él. No. Fíjate que también Carolina Herrera criticó a las mujeres que después de los cuarenta, creo que dijo, de los treinta. Sí. No me acuerdo. Tienen el pelo largo, usan minifalda, es decir, se visten como les dé la gana. La señora dijo que ya se ven ridículas. Que después de los treinta, de los cuarenta. Ridícula ella. ¿Cómo? Ridícula ella. ¿Cómo? Pues esa será muy autoridad de la moda, pero a quién puede hacer lo que le dé la gana con su... Exactamente. Se pone encima, pues. Que le baje tres rayitas la Carolina Herrera. Ahora, eso no es lo único que estamos hablando de los de Ventaneando. Ahí les va una exclusiva. ¿Ok? Primero, lo que no es exclusiva es que Lineth Puente y ese... Bueno, el ex de Lineth Puente lo despidieron de El Heraldo. Sí. ¿Ok? Eso es de todo mundo. Ajá. En la revista TV Notas aseguraban que ella estaba y que estaba... Estuvo metiendo este... Su cuchara, ¿no? Ajá. O sea, prácticamente la culpan de eso. ¿Va? Pues sí, como que ella intermetió ahí mano negra para que corrieran a su ex porque le puso los cuernos, ¿no? Correcto. Bueno, en exclusiva, en exclusiva, yo les puedo asegurar que eso es una mentira. Que no tuvo nada que ver. Que no tuvo nada que ver. Yo tuve la oportunidad de platicar con gente cercana a Lineth y me dicen que Lineth nada que ver, ¿eh? Pero nada que ver porque de hecho le preocupa. Esto es lo importante y es la exclusiva. A Lineth le preocupa que él se desatienda de la... Era lo que me brindaba. De la pensión alimenticia. Era lo que me brincaba. Si lo corre, ¿cómo le va a pagar cada mes? Exacto, porque tiene un hijo de él. Y entonces él no puede renunciar a la pensión alimenticia. Eso no es negociable. Él finalmente ya no está con ella, pero su relación con su hijo debe continuar de aquí en adelante. Entonces a ella le preocupa esa parte porque siente que en dado momento él puede irse a vivir a Estados Unidos con su mamá. Y desatender. Y desatenderse y decir, pues yo ya me fui. Ya me fui. Ya no cuentan conmigo. Además ya no trabajo en México. ¿Dónde me va? ¿Cómo me vas a quitar el dinero? ¿No? Bueno, Julián Gil se fue a Estados Unidos y de todos modos le cobran pensión, pero pues está en todo su derecho de pensar así. Dependiendo del estatus legal, ¿no? O sea, Julián está por todo lo legal. Entonces, bueno, entonces en exclusiva yo les puedo decir esto. De hecho, en exclusiva también, ahí les va. En exclusiva yo tuve acceso. No me pregunten cómo, porque no se los voy a decir, pero tuve acceso al mensaje que envió él, este hombre, el ex de Linet, a sus compañeros dentro del Heraldo. Sí. No, no, si el Alexito andaba, mira. Desatado. Y les dijo, buenas tardes a todos. Por favor, para evitar chismes e incertidumbre, les quiero contar directamente que hasta hoy formo parte del Heraldo Televisión. Fue una gran bendición y una excelente experiencia profesional formar parte de este equipo con ustedes. Yo estaba ahí por un gran proyecto y visión que tomará un nuevo liderazgo y rumbo, pero seguirán nuevas ideas y caminos y con la calidad humana y profesional de la mayoría de ustedes alcanzarán todo lo que se imaginen. Estoy orgulloso de lo logrado, de haber sido parte de la aventura y llevarme grandes amigos. Un abrazo grande y que Dios los bendiga, vayan con todo, dice Carlos Luis. Entonces, él les dice, no inventen chismes, termino todo bien con el Heraldo y tantan. Este mensaje nadie se los había dicho y es de lo que yo me he enterado, al igual que la aclaración sobre Linet Puente. No le empiezan a poner como la villana de la historia porque no es la villana en esta historia, porque aquí hubo una relación que no terminó de lo mejor, pero porque él así lo decidió y porque le puso el cuerno, ¿no? Y no fue honesto, tal cual, pero es el padre de su hijo y le preocupa, por supuesto, su bienestar económico. Que cualquier mujer, en el caso de Linet, a lo mejor si se quiere vengar, no le va a pegar en la billetera, porque pues entonces, ¿cómo le mantiene el niño? Exacto. A lo mejor se vengan de otra manera. ¿Cómo se hace responsable, no? Sí, en el caso de que quieran vengarse, pero... Pero así no lo ha hecho. En la billetera, como que es darse un balazo en el pie de ella misma, ¿no? Y mira, yo lo había dicho desde el primer día, que también tuve datos que no tenía TV Notas, yo lo dije desde el primer día. A mí me dicen que Linet es una buena mujer y cuando alguien, cuando alguien es un buen ser humano, difícilmente va a ser ese tipo de maldades. Y toda la gente que conoce el Linet lo sabe, es una mujer muy querida por sus amigos y por su familia, es una buena mujer. Entonces, simple, ahí está la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.